Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de arienada oprimida, comprobando como cada semana que pasa, los progresitos se convierten más y más en un meme de sí mismos. Fijaos si no me creéis en el Consejo de Directores de Ontario, organización canadiense que ha decidido ampliar el nombre del colectivo LGBT, pasando a llamarlo 2SLGBTQQIA+. Por Dios, si parece lo que te sale cuando le pones el nombre a un archivo del ordenador pulsando las teclas random, a lo loco. De verdad que tras esto le mando mis mejores deseos a Carnaval Tercer Mundista, a Patrico J y a Stone Toast y demás por el estilo. Porque los progres son cada vez más difíciles de parodiar. Precisamente lo que hoy os traigo para hacer el vídeo es algo que refuerza esta última afirmación. Hoy vengo a hablaros de un hilo de Twitter sobre animación, escrito por un progre que es una verdadera joya del wokismo de redes sociales. Esto se va a poner feo. No puedo resistirme a comentaros uno de sus hilos, donde critica la inclusión de Disney en Tiana y el sapo. Porque a pesar de que los protagonistas son negros, estos se pasan la mitad de la película convertidos en ranas. Terrible, vamos a pillarnos una baja por depresión. Entonces, la princesa cisne que se tira más de media peli convertida en un cisne, ¿sería racismo contra los blancos? Me da a mí que no. Y también dice que esta película fue acusada en su momento en internet de inclusión forzada. Vamos a ver, esta peli fue estrenada en 2009. En aquel momento, nadie en internet hablaba de progresismo, diversidad ni de inclusión forzada. Eso llegó años después. Y cuando se empezó a hablar de eso, la totalidad de la comunidad siempre habló de esta película como un ejercicio correcto y bien hecho de inclusión. Ya que se llevó la historia a una época y a un lugar donde sí tenía sentido ver a personajes afroamericanos. Entonces, viendo los antecedentes, ¿qué hilo de Twitter puede haber escrito esta persona para ser el tema central de este vídeo? Pues ni más ni menos que uno contabilizando pormenorizadamente la falta de inclusión en todos y cada uno de los estudios de animación de Hollywood. Sí, a ese nivel de obsesión y control llega el progresismo. Por lo que me dispongo a comentar y analizar este último hilo como recordatorio de la obsesión del progre promedio por las razas y la inclusión. Adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos. A todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y, por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon. Tenéis el link en la descripción. Ok, vámonos por los principales estudios de animación en Hollywood. DreamWorks, en sus 28 años como estudio, han hecho 46 películas de las cuales solo 3 han tenido protagonistas no blancos y se estrenaron en 1998, 2015 y 2019 y una de sus franquicias principales está basada en la cultura china y está protagonizada por, lo adivinaron, animales. Ilme Nashen, en 16 años desde su fundación, han producido 14 películas y ninguna ha tenido ya sea un protagonista racializado o un actor racializado interpretando al personaje principal. Hablando del término racializado, me hace mucha gracia. Porque parece que solo las personas con color de piel distinto al blanco tienen raza. Es que, de verdad, fijaos en el nivel de control y pensad en la cantidad de horas que habrá dedicado a contabilizar un marcador de cada estudio clasificando a sus protagonistas por el color de su piel. Si es que no está repitiendo algo que vio en algún TikTok o foro gringo. Ahora, en serio, puede que Illumination no tenga efectivamente ningún protagonista negro en sus películas, pero Red Solo no toma en cuenta a los actores de voz, un dato que al menos lo dejaría como mentiroso, ya que después de todo, la representación es para favorecer a la gente real, no a personajes ficticios animados. Por ejemplo, en Zinc de 2016, Illumination contó con Leslie Jones y con Jay Faroa, y en Zinc 2, además, añadieron a Leticia Wright. ¿Dónde está la discriminación de la que habla Red Solo? Aunque ya os digo que esto de estar analizando constantemente el color de piel de los personajes se me hace más racista que el racismo que denuncia. Pero eso no quiere decir que todos los personajes sean blancos, ni mucho menos, como tampoco en el caso de Dreamworks. Muchos son animales antropomórficos, como en Zinc, también están criaturas como Lorax, el Grinch, los Minions, y en el caso de Dreamworks tenemos a Shrek y a los protagonistas de Madagascar. Que para Red Solo, Shrek es específicamente blanco, ya que cuando se toma la punción aparece de esta forma. Pero recordemos que en otro hilo dijo que el hecho de que Tiana fuera una rana la mayor parte de la película era racismo. Por lo tanto, el hecho de que Shrek sea un ogro verde sería racismo contra los blancos. De nuevo, y como en el caso de la princesa y el cisne, no lo creo. También menciona el hecho de que los protagonistas sean animales, como hemos visto. Y es que uno de los motivos de usar animales como protagonistas de historias infantiles es precisamente que niños de todas las razas, etnias y colores puedan empatizar con ellos. Esa clase de acciones hace más por la unidad entre personas de diferentes razas que las cuotas y la inclusión forzada que promueven los progresitos de salón como este. Sony Pictures Nemashen. Al Chile ellos son de los mejorcitos en cuanto a esto. En 21 años han hecho 19 películas sin contar las que fueron animadas por otros estudios, pero Sony distribuyó bajo el nombre de Spa o las Strike 2 Video, y de esas cuatro han sido con protagonistas. Racializados Wish Dragon, Vivo y la franquicia de Spider-Verse. En 6 el protagonista ha sido interpretado por un actor racializado. Esas mismas cuatro más open sea Sony The Star. Aunque en cuatro de esas los protagonistas son animales y como bonus una de sus franquicias estrella, Hotel Transilvanie, fue estelarizada y co-escrita por un actor judío y tenían elencos bastante diversos. Y actualmente están haciendo una película sobre K-pop y se asume que el elenco será mayoritariamente asiático. De las cuales, solo un par de ellas son conocidas porque las demás nadie las conoce. Y la que es conocida lo es por usar el nombre de Spider-Man. Y ya que menciona el dragón de la tetera, que fue un absoluto fracaso de taquilla y eso que estuvo ideada para la audiencia china, fijaos en este ejemplo que pone el propio Red Solo de inclusión. Un elenco de actores famosos asiáticos, como ya ocurrió con Parasite, cuando la prensa progre la aclamó por su increíble diversidad. Sí, diversidad. Ningún afro, ningún indio, ningún hispano. Todo un elenco asiático. Esto es lo que un progre entiende por diversidad. Y esto contrasta muchísimo con Kung Fu Panda, por ejemplo. Película con un reparto verdaderamente diverso. Con grandes estrellas, que fue aclamado y alabado por la audiencia china. Fíjate que los tuits anteriores se quejaba de DreamWorks, porque solo tenía tres películas con protagonistas no blancos. Pero a Sony Pictures lo pone como lo mejorcito, porque tiene cuatro con protagonistas racializados. Parece que esa película además hace la gran diferencia. Y bueno, como ha dicho, uno de los comentarios está usando como argumento a favor de una de las películas que uno de los participantes en ella es judío. En este punto el chiste se cuenta solo. La que, en 18 años han hecho cinco películas, técnicamente seis, porque también hicieron la animación para El cadáver de la novia, pero no se cuenta porque la producción no estuvo a cargo de ellos. Y solamente una ha sido con un protagonista no blanco, Kubo Tan de tus strings. Pero todos los personajes principales fueron interpretados por actores blancos y los pocos actores asiáticos que participaron fueron en personajes incidentales o de fondo. Es curioso, para estar tan interesado por el multiculturalismo y la diversidad, ha decidido fijarse solo en estudios de animación estadounidenses. Su hilo no analiza estudios de animación europeos, africanos, latinoamericanos o asiáticos. Por ejemplo, el estudio Ghibli. Ah, claro. Es que ahí hay poco que analizar, ya que muchos de los protagonistas de esos estudios son de los lugares de donde están esos estudios. Y esta gente solo pide diversidad cuando ve demasiados personajes blancos. Si son demasiados personajes de otra raza, están encantadísimos. Como cuando la prensa se deshacía en halagos con Parasite por su diversidad, como vimos antes. Blue Sky Studios. Antes de su clausura por la adquisición de Fox por Disney, en sus 36 años como estudio hicieron 13 películas. La única con un protagonista racializado siendo su última país indisgais que también fue la única que distribuyó Disney post compra de Fox. También cuando los clausuraron estaban a punto de terminar su decimocuarta película, Nimona. Que iba a ser su primer proyecto con una protagonista no binaria y coprotagonizada por una pareja gay conformada por dos hombres racializados. Pero Disney canceló el proyecto antes de que fuera rescatado por Annapurna Nemashen y Netflix. Ahora que toca hablar de Blue Sky, destaca espías con disfraz. A pesar de que en tweets anteriores la atacaba por convertir en animal a su protagonista negro. Porque el progresismo se ha emperrado en la teoría de la conspiración de que la animación gringa sería racista por transformar en criaturas a sus protas racializados. A pesar de que el cliché de verse transformado en otra criatura de repente es uno de los más recurridos en el cine de humor estadounidense. Tanto es así que no es que solo se haya aplicado tan bien en protagonistas animados blancos. Es que se ha aplicado incluso en actores blancos de carne y hueso. Pobre Tim Allen, ¿cuánto racismo tiene que aguantar? Warner Bros. Pictures Nemashen. En 10 años han hecho 10 películas de las cuales su primer proyecto en tener un protagonista racializado fue Space Hand 2. Su primer proyecto totalmente animado en tener dos actores racializados como protagonistas fue de esa liga de super mascotas en donde, ya se la saben, fueron animales. Y es que no me queda otra que repetir lo mismo que dije al principio. Que muchos de los protagonistas de Warner Animation no sean racializades no quiere decir que sean blancos. Que si lo fuesen tampoco tendría nada de malo, quiero dejar esto bien claro. Algunas de sus películas cuentan con animales humanizados, muñecos de Lego o el Yeti en pie pequeño por una razón muy sencilla. Universalizar la empatía para con el protagonista. Pero a gente como Red Solo no le importa esto. Le importa fiscalizar las películas y señalarlas si no tienen un equilibrio de cuotas por raza. O como mínimo, si el desequilibrio no es a favor de las personas de razas diversas. Para Mount Nemashen, en 12 años han hecho 7 películas y solo una ha tenido una actriz racializada interpretando a un personaje principal. Es que ni uno. Esta persona está decidida a no dejarse ni un estudio de animación gringo fuera de su señalamiento. Hace unos minutos os decía que era muy curioso que no hiciese este mismo análisis con estudios de fuera de los Estados Unidos. No os preocupéis, Red Solo tiene un motivo que lo justifica. Bueno, o al menos él cree que lo justifica. Y sí, yo sé que estudios de animación extranjeros han hecho más producciones con mayores niveles de diversidad. Pero aquí estamos hablando específicamente del problema referente al tema en el cine gringo ya que es el más consumido a nivel mundial. No, amiga, no, para nada. Los estudios extranjeros no tienen mayores niveles de diversidad. Porque además, por algún extraño motivo que no logro del todo entender, en todo el hilo no menciona Pixar o Disney Animation Studios. Estadete atento siempre a todo lo que pase. Nunca bajes la guardia. Estudios que han hecho alarde de esa inclusión que tanto le gusta a la gente que no tiene problemas reales en la vida. Porque entonces le jodería la narrativa de que los estudios de animación estadounidenses son racistas. En cuanto a los estudios extranjeros, simplemente tienen producciones con un elenco y equipo mayoritario de la raza que puebla los países de esos estudios extranjeros. El cine de Bollywood trabaja con elencos prácticamente en su totalidad indios. Las producciones chinas y japonesas, lo mismo con actores y actrices asiáticos. O por poner un ejemplo con animación, si pones en Twitter Estudio Ghibli personajes negros, lo primero que te sale son fanarts de progresitos de Twitter y Pinterest. Es decir, cualquiera de los estudios americanos que has señalado en tu hilo tiene muchísima más diversidad que el Estudio Ghibli, por ejemplo. Pero como ya te ha dicho un comentario, a ti no te molesta la falta de diversidad, te molesta la presencia de blancos. Tanta fue la risa que causó este hilo que Red Solo salió al paso con otro, esta vez ya directamente defendiendo las cuotas de inclusión. Ah, la tan famosa cuota de inclusión. El que se señale la desigualdad de oportunidades no es para decir que todas las películas deben de contar con un cierto porcentaje de inclusión, sino recalcar que es el sistema impuesto para dificultar la creación de historias representativas. Es que ese es el problema, pensar que para una persona de una determinada raza solo puede ser representativa una película protagonizada por alguien de esa raza. No se me ocurre nada más racista que cerrarse a la posibilidad de que una persona negra empatice con un protagonista blanco y viceversa. Supongo que Red amaría un remake de Tarzán con John Boyega. Y aquí ya ni siquiera tomen en cuenta mi opinión o ejemplos si yo personalmente les cago. Es algo que literal cientos de artistas como Matthew A, Sherry, Dana Teres, Jorge Gutiérrez, entre otros, a lo largo de los años han dicho. El sistema en general en Hollywood, pero en especial en la animación, es que las historias hechas con o por personas racializadas, mujeres o LGBTQI al frente no venden. Cuando no venden las historias con o hechas por personas racializadas, mujeres o LGBT, es cuando esos rasgos son lo único que tienen para ofrecer al público. Dicho de otra forma, cuando tu historia o tu talento son buenos, a la gente le da igual tu sexo, tu raza y tu orientación sexual. O me vas a decir que una de las series más exitosas de todos los tiempos, Sailor Moon, escrita por una mujer, no vende. Literalmente, en Japón hay un centro comercial y un museo de Sailor Moon, y el Merchant se vende en todo el mundo. O este mismo año, sin ir más lejos, el exitazo de Spider-Man a cross de Spider-Verse, cuyo codirector es un hombre negro. O el cariño que le tiene el público en general a los personajes animados por el animador homosexual Andreas Dejá, personajes como Roger Rabbit, Gastón, Jafar, Scar, Tritón, Hércules o Lilo. Y es que eso es lo que se buscaba cuando se intentaba progresar, que la gente estuviese menos pendiente de las razas y las orientaciones sexuales de los demás. Pero el progresismo se ha vuelto tan loco en los últimos años, que fiscalizaciones como las del hilo de Red Solo se han vuelto moneda corriente en redes sociales. Aún así, sorprende el nivel de detalle pormenorizado, que sería preocupante de no ser porque refleja otra cosa común de nuestros tiempos. Progresistas de salón que creen que van a cambiar el mundo por exigirle a Hollywood películas con protagonistas diverses, mientras se toman su café de Starbucks y hacen de justicieros sociales juzgando a todo el mundo con moralismo barato. No obstante, todavía podemos sacarnos unas buenas risas con las mareas de personas que le recuerdan esto mismo cada vez que gente como Red Solo sale a lloriquear por Internet. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao.